¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les vamos a presentar un unboxing muy especial ya que logramos conseguir un Legendary Collection 3 Yugi's World, el mundo de Yugi y pues en él esperamos conseguir cartas de colección así como cartas útiles que podemos utilizar en los decks Esperamos que les guste un unboxing ya que nos costó un poquito conseguir la caja ya que es bastante retro, tendrá como unos 5 años que salió Antes de pasar al unboxing voy a mandar saludos rápidos a los amigos Carlos Martínez Guerrero, Bimbuchis Ávila, Señor y Señora Vargas Herrera Álvaro Méndez Sánchez, Juan Ávila, Melchor, Uriel Silva, Cristian Iván, Rivero Piñero Ángel Vázquez Santos, Carlos Fernández, Moisés Pegaso Sánchez, Daniel Hernández Jonathan, Noel, Elbir y a Frank R. Friki Gracias a todos por tomarse el tiempo de comentar en los videos y pedir saludos Como les comentábamos, en esta pequeña edición especial de Legendary Collection vamos a encontrar cosas que Yugi utilizaba y también algunos otros personajes de la serie animada además hace su aparición por primera vez la carta del sello del oricalco la cual viene automáticamente así que vamos a obtenerla tranquilamente aparte en el set vamos a encontrar 5 Legendary Collection 3 Megapacks en cada Legendary Collection 3 Megapack vienen 9 cartas de las cuales una secreta, una ultra, una super, una rara y 5 comunes en total 45 cartas aparte vienen 3 tokens a ver si lo pueden checar lo voy a ver cuando lo abramos lo vamos a poner más cerca para que los vean y también 3 cartas de colección el Guardián Gatos el Dragon de 5 Cabezas y el Dark Necrofear comenzamos rápidamente con el unboxing no va a estar muy largo pero vamos a ir dándole el tiempo que se merece a cada carta sobre todo si nos salen cartas muy buenas de colección ahí está vamos a destapar la cajita ahí está en el oso como pueden ver el sello del oricalco aparece mero al frente de las cartas promocionales 3 5 megapacks y me parece si porque nos hacía falta también viene un pequeño playmat bastante bueno bastante genial de doble lado con la figura de Yugi y del otro lado con el sello del oricalco se ve genial de ambos lados yo me voy a quedar con el de Yugi porque es mi personaje favorito y es el que más busco cartas ahí está vamos a mover esto de su medito todas las cartas que nos parezcan importantes o que nos gusten en este caso a mí las voy a ir guardando en micas para que no se dañen porque al ser un set de colección difícilmente las podré conseguir nuevamente comenzamos con el set de promocionales que ya sabemos que viene pero los vamos a apreciar mejor comenzamos con el sello del oricalco se ve genial viene en rareza ultra rara como todas las promocionales del set también este si lo vamos a guardar porque merece ser coleccionable un sello del oricalcos el necrotemor oscuro el guardián en atos sin duda se acordarán que salió en el enlace de animada el dragón de las cinco cabezas que es uno de los favoritos de todos aquellos que coleccionan dragones y como les comentaba tres tokens dos curibitos y este es el gors también los vamos a guardar en micas para protegerlos es la mejor forma de proteger las cartas esto nos ha salido hasta ahora esto es lo que ya viene este en cada set si tienen la oportunidad de comprarse alguno lo cual está un poquito escaso pues háganos sin pena seguro que no se van a arrepentir vamos a empezar con los cinco megapacks tiene cartas muy buenas desde el rayeki el plumero del padre de águila cartas iconos de la serie animada vamos a ir poco a poco las cajas misteriosas que son las que estaba Yugi o el espadachín del nivel 5 la piedra del sabio originalmente esta cartera secreta aquí la vemos en rara breaker de Michael Warrior está genial esa también merece ser guarda de mica o las siete herramientas del bandido en arte secreto se ve estupendo y nuestra super rara que es Bedformat Magic Formula Soul Rob y la guardia en Callist vamos a ir guardando nuestras cartas Foils porque son las que más nos interesa coleccionar y que se mantenga en un excelente estado este es nuestro primer sobre todavía son cinco veamos el Grimbo Boom poder este reunido nuestra rara que es Night Titanos es común pensé que era rara el título del caballero esta es nuestra rara de Ranojo The Coring Light que se utilizaba en el de Glycer cuando me salió esa es nuestra ultra rara el Machina Soldier está genial también en regreso secreta y el el círculo del mago carta que no puede faltar dentro de la colección de las cartas de Yugi también tenemos al Triki y a Manju esta carta se sigue utilizando mucho así que también una huella en mi carta a pesar de que es común hace una carta muy valuada para aquellos que jugamos rituales veamos veamos genial hasta ahora bastante bien nuestras cartas están saliendo muchas cartas que puedes coleccionar cirugía DNA los sellos de la fusión este es el de luz que se utilizan como polimerización el ritual de la ilusión oscura control mental está genial oh se tiene un reward secreta esta cuesta mucho de conseguir yo nada más había conseguido una y esta es la segunda también se va a la colección y el regalo del Hada esta se ve genial no la había visto magos unidos y el caballero milagro y mi cuerpo como escudo bastante bien el set sobre todo porque son cartas de colección que no voy a volver a conseguir no tan fácil las voy a poder ver no sé con algunos de colección en cartas vamos con el penúltimo sobre nos quedan solamente dos a ver si sale algo genial la orden del viajero otra vez las cajas místicas otro caballero de nivel 7 oh un Diddy Asylum genial para el Deck Diddy para aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar Yu-Gi-Oh hace varios años el Deck Diddy con Diddy Warrior Lady con el Diddy Asylum con el Diddy Warrior estaba genial y este era bastante difícil de conseguir la ultra rara sería la Morphine Yard lástima que esté prohibida pero está genial para colección para aquellos que se coleccionan prohibidas está perfecta Mother Grizzly también se usaba mucho en el antiguo formato porque te permitía convocar especialmente si lo destruyó por batalla y polimerización esta está genial no tenía en esta versión foil solo tenía en la nueva Michael Dimension Oros nivel 4 y se acabó vamos a ir guardando nuestras cartas la polimerización sin duda alguna va directamente a mi a mi carpeta de coleccionables igual que la Morphine Yard esa la puedo guardar o la puedo cambiar por algo que me guste más no soy fanático de la moda de Grizzly aunque conozco varios que sí vamos con nuestro último sobre de Legendary Collection 3 bastante bien ojalá nos saliera un Rayeki o un plumero del Padre de Aguila estaría genial a ver lo acercamos un poquito para que lo vean el sello de fusión Dark Lord Cerato el cuidador de tumbas pasamos con las raras Diddy Warrior justamente le estaba hablando de Diddy Warrior hace un ratito está genial Spirit Reaper otra carta que también se utilizaba mucho en el antiguo meta sobre todo porque no puede ser destruido por batalla la rata gigante al igual que la Mother Grizzly también se utiliza mucho en este se está utilizando mucho en el deck Super Heavy Samurai ya que convoca al Benkei Bouganian el sarcófago dorado también es muy útil y el Feralim vamos a ir guardando las que nos salieron todo lo foil y lo que yo creo que es útil el sarcófago dorado que voy para el deck de dioses egipcios el cual próximamente vamos a hacer ya tenemos todo reunido para el deck de dioses egipcios vamos a hacer un pequeño recuento rápido para que vean que nos salió ah faltaron estas acá voy a guardar esta esta y esta de raras nos salieron 5 de las cuales yo rescato estas porque están geniales super raras nos salieron igual 5 me falta una me falta una ahí está el Bouganian de las cuales yo particularmente quiero estas tres para mi colección estas si las puedo cambiar no soy fanático de esas cartas de las comunes es cierto me salté las comunes estas son las que más me van a servir ahorita por los decks que estoy armando pero de ahí también me gustaron el Fralimp el Horus Michael Dimension la caja mística obviamente el título de caballero la guardián que ahí es y aquí está otra caja mística esas son las que más me gustaron están geniales para colección doble caja mística está genial vamos a pasar a las ultra raras las que me voy a quedar son Speed Ripper de las que más me gustan control mental sin lugar a dudas Morphing Yard y Breaker el Beconing Light si bien está bonito el arte y el brillo no lo veo tanto como colección pero este sí vamos a las secretas salieron 5 secretas uno por sobre de los cuales me interesan estos dos de colección porque el Tetren Horror casi no hay secretos en Machine Solid no uso muchos máquinas la Moda de Revisión no me gusta tanto pero la Rota Gigante sí porque van muchos deck tierras y yo juego muchos deck tierras y por último no pueden faltar los tokens que también son de colección junto con 3 cartas perfectas de las cuales a mí me gusta mucho el Eathos el dragón esta está muy buena obviamente ya no se usa porque el formato ha cambiado bastante pero sigue estando muy buena y la que representa el set que es el sello de Oricalcos se ve genial como pueden ver son cartas excelentes para aquellos que coleccionamos en nuestras carpetas para darle brillito a algunos decks cartas que actualmente ya no muy se están reimprimiendo cartas muy útiles que anteriormente salían y ahorita tampoco se están viendo cartas icóricas dentro del juego cartas de colección cartas que todos deberíamos de tener y pues que representan finalmente lo que es el Yu-Gi-Oh! como el anime y como ser animada y que es gran parte de lo que Yu-Gi-Oh! TSG es esperamos que les haya gustado el video es algo retro pero este es muy bueno si les gustó el video les pedimos de favor que lo compartan para que la comunidad crezca y cada vez seamos más denle un pulgar arriba para que nos dejen saber que tanto les ha gustado si tienen algún comentario alguna sugerencia háganoslo saber en la página de facebook o aquí mismo dentro de un comentario del video de youtube y en cuanto lo leamos les respondemos siempre leemos todos sus comentarios siempre leemos todas sus sugerencias todos sus pedidos y a todos los que podemos leer a todos les mandamos saludos gracias por vernos esperamos que les haya gustado este unboxing un poquito retro esperamos contar conseguir más cosas retro para poder enseñarles a ustedes de lo que había antes de yugi más aparte de todos los todos los unboxing que hacemos de lo nuevo que es de lo que se está jugando pero es buena idea recordar con las cartas con las que empezamos a jugar yugi y hacer nuestra pequeña colección me han pedido mucho un video donde muestro las cartas que tengo la verdad es que no son tantas como tenemos una pequeña tienda pues no podemos quedarnos todos pero si tenemos bastantes cartas de colección así que en cuanto podamos vamos a hacer un video mostrando los que nos más nos gusta y si ustedes tienen alguna foto de las cartas que más les gustan mándanos en la página de facebook para que todo el mundo las pueda ver gracias por vernos por seguirnos nos vemos a la próxima chao chau chau